Le contamos cómo está estructurada la Tecnicatura en Psicología Social del Instituto Privado San José. Bueno, desde nuestra concepción del sujeto pensamos que este se constituye en una compleja trama de relaciones y vínculos que lo determinan. Por eso la pregunta que intentamos responder es ¿qué nos pasa con lo que pasa? El psicólogo se ocuparía de trabajar en el mundo interno y en los conflictos personales, el sociólogo miraría la realidad social y nosotros miraríamos justamente el punto de articulación entre ese mundo interno del sujeto y el mundo externo, social. De modo que este título habilita para el trabajo en grupos, organizaciones, comunidades, generando espacios de reflexión que permitan justamente la adaptación a situaciones nuevas, por ejemplo en planes de vivienda, la adaptación a situaciones complejas, vinculares, los grupos de aprendizaje, la colaboración con otros profesionales, en equipos interdisciplinarios, en trabajos de adicciones, trabajos en escuelas, donde también se pueden realizar grupos con docentes, con alumnos en situaciones de conflicto y favoreciendo la mediación. Básicamente es esto lo que hacemos. En pos de este objetivo, ¿cómo está estructurada esta carrera? ¿En cuántos años y la modalidad de estudio? Bueno, esta carrera actualmente está estructurada en cuatro años en un sistema semipresencial, en lo cual los alumnos vienen a una jornada extensa que abarca el viernes y sábado una vez al mes y durante la mitad de mes se encuentran para retrabajar aquello que han elaborado en la jornada extensa. También están organizados en comisiones en las cuales se reúnen semanalmente para seguir relaborando la bibliografía otorgada. En tu caso, ¿cuál es tu función? En mi caso yo soy docente tallerista, nosotros acompañamos todo el proceso de aprendizaje de los alumnos, monitoreamos también qué está pasando en la trama vincular de cada comisión para que ellos mismos se vayan trabajando y ayudándose entre ellos en este proceso de aprendizaje.